muy buenos días y bienvenidos a otro nuevo vídeo de todo teichi de qué vamos a hablar hoy del chi hay mucha gente que pregunta qué es el chi qué es eso del chi que no se puede explicar bien si se puede explicar el chi es energía oscura que es la energía oscura bien la energía oscura es un tipo de energía misteriosa que hace funcionar el universo más bien el modelo físico del universo que es lo mismo que no es que dé igual sino que el modelo físico del universo es lo mismo que el universo es decir que si la energía oscura es necesaria para que el modelo físico del universo funcione esto implica que tiene que existir por fuerza en el universo lo que ocurre es que no podemos verla y hay una cantidad tonta de energía oscura y materia mira que hay materia oscura pero que no es que no la podamos ver porque está muy lejos que materia y energía que está muy lejos la vemos es que es misteriosa y no podemos verla y eso es el chi sólo que lo tenemos en nuestro cuerpo por eso no podemos verlo por eso no podemos detectarlo porque es energía oscura no negra oscura que no se ve que no se detecta no se puede medir pero en la misma con las mismas unidades moviéndose a través de nuestro cuerpo y eso es el chip a que fácil mi más sincero agradecimiento a la cátedra sir exact newton de kembridge así como al doctor tyson o al doctor thor sin ellos mi explicación no habría sido posible si en lugar de haber recuperado el antiguo concepto del éter renombrándolo como materia oscura hubieran reconocido que no son capaces de explicar cómo funciona la gravedad y que lo mismo al universo no le falta materia sino entender cómo funciona la gravedad como porque qué carajo pasa cuando la materia pasa de materia energía que deja de ser capaz de generar campo porque la energía está sometida al campo gravitatorio pero no lo genera mientras que cuando se convierte en materia sí pero un rayo de luz es tanto onda como corpúsculo suficiente luz debería generar gravedad lo mismo una supernova que genera una cantidad tonta de energía genera también un pulso gravitacional equivalente a la radiación de dawkins pero no recuperaron el éter y me han abierto la puerta para que os dé esta explicación al universo no le falta energía no le falta materia es el chi que es lo que no veis lo que me fastidia es que el taoísmo no necesitaba dar esta explicación el chi es una forma de referirnos a nuestro estado emocional hay veces que se dice que una persona está apagada porque se encuentra cansada porque ha estado enferma o porque está recibiendo un tipo de tratamiento que la deja sin energía que es una forma de hablar sí pero es que eso es lo que es hablar usar conceptos y en este caso los chinos desarrollaron el concepto de energía personal y lo denominaron sí en la tasa metabólica basal no es temperatura no es potencial de membrana que se transmite de forma sináptica no tampoco es eso el hecho de tener un cuerpo escombro un día y estar genial al siguiente no es tasa metabólica basal no es temperatura esa energía personal es una forma de hablar sin mirar al teatro cuando hablando de la actuación teatral se dice que al actor o la actriz le faltaba energía nadie está hablando de julios nadie está hablando de voltios nadie está hablando de calorías ni nadie está hablando de números no podemos darle unidades al estar bien al levantarnos con fuerza en forma que no es estar en forma porque el team si no desarrolla un fondo físico no te va a permitir correr una maratón pero te va a permitir recuperarte bastante bien después de haberlo hecho bien no puedo explicaros en más detalle qué es el chi porque es un concepto existe si existe no va a ser algo nuevo un tipo de energía extraña es que más bien es un grupo de fenómenos que ocurren dentro de nuestro cuerpo y que están agrupados dentro del concepto del chi bien espero que os haya gustado este vídeo en el próximo vídeo os hablaré de la meditación en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y